Buena mi gente, le habla su hermano y amigo Martín Peralta, siempre sumando un amigo más. Escoge este momento para darle la gracia a toda aquella persona que estuvieron en el torneo de Medellín. Y se preguntarán por qué Martín Peralta le quiere dar la gracia. Mire, yo hacía tiempo que no viajaba. Viajé hace poco a Venezuela, hace mes y medio, y ahora viajé a Medellín. Le quiero dar la gracia a todos los venezolanos, a todos los colombianos, a los panameños, a los puertorriqueños, a los dominicanos, a todos los que tuvimos allí en ese torneo. ¿Por qué? Por el comportamiento, la educación y el torneo, que fue un torneo de altura. Fue un torneo de una manera sumamente especial. Yo no vi una discusión en todo el torneo, y estuve todos los días. Y por eso quiero felicitar a Ricky Levé, a toda la organización, el grupo de trabajo de él, por ser un torneo tan bien organizado y un torneo de mucha altura, de un comportamiento excelente. Pero a la misma vez, escojo el momento para darle la gracia a mi amigo y mi hermano, Oscar Patiño y Tito Camero, de Venezuela, que son las personas que me invitaron, y a la vez, habían unos animales de mi cría, con mucho éxito, gracias a Dios. Cinco ganado, una tabla, con mucho éxito, eran de la línea de piraña. Un animal que dos veces, viernes y sábado, fue y hizo el trabajo, viernes y sábado, dos veces. Lo hizo excelente. Yo entiendo que estas cosas, estas situaciones, cuando suceden de esta manera, en un torneo, que no hubo una discusión, no hubo un malentendido. Todo se, es más, le puedo decir, mi cartera de momento, noté que no la tenía en el bolsillo, y dije, se perdió la cartera. Y cuando fui, la cartera estaba donde yo estaba sentado, en segunda fila, allí estaba la cartera. Nadie la tocó. Y eso estaba lleno de gente que no cabía. Para que ustedes vean. O sea, a cualquier persona, la persona, el comportamiento fue tan bonito y tan excelente, que ni la cartera se perdió. Y estas son cosas que hay que decirlo, y hay que admirarlas. Y hay que darle la gracia a Dios primero, y a todos los que compartimos allí, por el comportamiento que tuvieron. Además, escojo este momento también, para decirles que esta semana, si Dios quiere, empiezo a subir el primer video de las pollonas. Esta semana empiezo a subir el primer video de las pollonas. Así que estén pendientes a lo que seguirá conversando, y seguirá diciendo Martín Peralta, que siempre ha estado al servicio de todo el gallerismo mundial. Siempre he estado para servirle, para dar lo mejor de mí. Sin distinción de persona. Siempre ofreciendo lo mejor de Martín Peralta, y diciendo lo mejor de Martín Peralta. Para educar el gallerismo nacional, el gallerismo mundial, para dar siempre, poner un granito de arena, donde hace falta para que las cosas funcionen mejor. Acuérdense, subimos la pollona esta semana, para que todos la puedan ver, y que cada quien pueda elegir lo que necesita. Siempre sumando un amigo más con Martín Peralta, que Dios los bendiga.